Este del cabello cano, como la piel de Arminio, junto a su candor de niño y su experiencia de anciano. Cuando se tiene la mano un libro de tal varón... Con la declamación de poemas y bailes culturales, la Asociación de Poetas y Escritores de San Carlos y con apoyo de la alcaldía municipal, realizaron en el Centro Cultural José Coronel Urtecho, de este municipio, la celebración del 150 aniversario del natalicio de nuestro príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, donde asistieron autoridades locales y familias de esta ciudad. Como asociación, nosotros organizamos, con los poetas, nuestros escritores de aquí de San Carlos, organizamos esta actividad para guardarle culto y reconocimiento a nuestra más grande gloria poética de Nicaragua. El celebrar estos 150 años de nacimiento del padre del modernismo significa para estos poetas un gran privilegio, ya que Rubén les inspira en cada poema que escriben y manifestaron que como nicaragüenses es un honor para nuestra patria el haber contado con un gran poeta que relució en todo el mundo. Es un merecido respeto, una honra que le hacemos a nuestro panida, ¿verdad? Al hacer estos tipos de celebraciones con festival, con música, con cultura, con alegría, pues venimos a regocijarnos. Y hoy celebrando el 150 aniversario de su natalicio, pues nos sentimos honrosos, humildemente, de estar aquí en San Carlos de San Juan. En cada rincón de nuestro país se celebró esta fecha tan importante para nosotros los nicaragüenses, donde se reconoce todo un legado poético que dejó nuestro orgullo de mi país, Rubén Darío. Carlos Bravo, Multinoticias.